Clínimágenes, ayudas y diagnósticas para tu salud. Telemetrías, polisomnografía, consulta externa con neurología, tratamiento de migraña y vértigo. Somos el centro de electrodiagnóstico más completo en Tuluá y el centro del Valle. Aplicación de medicamentos especializados. Clínimágenes en Tuluá, Colombia. Clínimágenes en Tuluá, Colombia. El decreto entrar a rigor este domingo a las 6 de la mañana hasta el lunes 20 de noviembre a la misma hora. Se estableció que la ley seca como tal entra a partir o en vigencia a partir del domingo a las 6 de la mañana hasta el día lunes 6 de la mañana. En ese momento están todos los dispositivos previstos para el acompañamiento no solo de la comunidad en general y los controles que ejerce la Policía Nacional, sino el acompañamiento en cada uno de los puestos o puntos de votación que tenemos para ese día, tanto en la zona urbana como en la zona rural de los cinco municipios que corresponde al segundo distrito. Total disposición de la Policía Nacional y total acompañamiento de la Policía para que las personas vayan y ejercen este derecho tan importante que tiene dentro de la democracia de nuestro país. Por instrucciones de la gobernadora Dilian Francisca Toro, la Policía hará cumplir la prohibición de vender y consumir bebidas alcohólicas durante la vigencia del decreto. En cada punto está previsto, en Tuluá tenemos 24 puntos en este momento previstos. En cada punto habrá un promedio de tres a cuatro policías cubriendo este servicio como tal, fijos durante el evento como tal. Y ya tendremos algunos otros dispositivos especiales en el municipio como son puestos de control, como son actividades de control frente al tema de la ley seca, que se tiene que cumplir no solo en los establecimientos comerciales, también en estos sitios conocidos como licoreras o 24 horas, donde posiblemente puedan expender el licor y puedan infrigir como tal la norma. La invitación para quienes desean votar por la consulta liberal es para que ejercen su derecho con el cumplimiento de la norma vigente y el Código Nacional de Policía.